Hola, buen día. Bienvenidos a la metro en el metro, a la metro en la red. La conferencia de hoy es sobre el jaguar o pantera honca, una de las especies más importantes y representativas que habitan en México. Es el felino más grande del continente americano, uno de los más hermosos y carismáticos. Ha sido venerado por culturas prehispánicas desde tiempos ancestrales. Esta conferencia la imparte el doctor Elliot Zarza Villanueva. Él es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sus posgrados maestría en ciencias y doctorado en ciencias biológicas las realizó en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Doctor, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Qué tal María del Carmen? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el auditorio? Es un gusto estar aquí y poderles platicar de una de las especies más carismáticas del planeta. Y bueno, va a ser para mí todo un honor y un gusto poderles platicar del último que hemos estado nosotros trabajando sobre el jaguar en México y en Latinoamérica. Y bueno, auditorio, pues ya saben, los invito cordialmente a realizar sus preguntas en el chat y con muchísimo gusto al final de la reunión podremos comentarlas. Para mí será todo un honor y un placer. Y mil gracias por el espacio a la Metro en la UAM, en la red y a la comunicación de la ciencia de la UAM. Un gusto estar aquí. Bueno, entonces, como les había platicado, vamos a profundizar en algunas cosas. sobre el jaguar. El jaguar es una especie antes venerado en diferentes culturas. Hoy en día está en peligro de extinción. Bueno, primero algunas generalidades sobre el jaguar. El jaguar, como se había comentado, es una de las especies, el felino más grande del continente americano y es el tercero en el mundo. Primeramente está el tigre, seguido del león y posteriormente sigue el jaguar. Entonces, tenemos aquí en la imagen algunas características importantes de la especie. perdón. algunas características importantes de la especie, ¿no? Como por ejemplo, el número de cachorros que tienen una camada por lo regular son de dos, las dimensiones, el tamaño corporal que pueden tener los 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 jaguares. En México, en promedio, los jaguares están pesando alrededor de unos cincuenta, sesenta kilos, a diferencia de lo que podemos nosotros observar en algunos ejemplares de Sudamérica, especialmente en el Amazonas, en el Pantanal, que llegan a pesar hasta ciento diez, ciento veinte kilos, ¿no? El animal, este animal es completamente venerado en las diferentes culturas, es un animal sagrado, y hoy en día, afortunadamente, hoy en día, esa sigue, sigue estando vivo en la cosmovisión de los diferentes, de las diferentes, de las diferentes culturas. Lo podemos ver en, desde la representación del, de los pueblos de la cultura maya, azteca, diferentes culturas prehispánicas, hasta hoy en día, en nuestra, en la, en la diversidad de, de, de actividades, eventos, pinturas, danzas, donde el jaguar sigue siendo una especie enigmática, venerada, que representa la valentía, el poder, y que indudablemente, sigue representando tanto el día como la noche, ¿no? Y bueno, biológicamente, ¿dónde encontramos el jaguar? El jaguar lo podemos encontrar desde el norte de México hasta el norte de Argentina. A lo largo de esta distribución, es donde se, eh, podemos encontrar el jaguar en diferentes ecosistemas. Debido a la plasticidad ecológica que presenta esta especie, es decir, a la capacidad de poder abarcar diferentes ecosistemas, diferentes ambientes, los podemos encontrar el jaguar desde los ambientes que son, eh, semidesérticos, hasta los ambientes completamente tropicales. Eh, podemos también encontrarlos en, en las zonas costeras, es decir, tiene un abanico de posibilidades, eh, de, de ambientes y de ecosistemas donde podemos encontrar nosotros el, el jaguar. Y gracias a esto, es que el jaguar lo podemos encontrar y ocupa diferentes, eh, presas y condiciones. Lamentablemente, a lo largo de su distribución, eh, en, en el continente americano, así como su distribución en México, eh, ha enfrentado una serie de amenazas el jaguar en los últimos cincuenta años, al menos. La, una, una de las principales amenazas ha sido la pérdida y desfragmentación de su hábitat, ¿no? Eh, la otra ha sido el, el avance de la frontera agropecuaria. Esta frontera agropecuaria ha impulsado y ha deforestado grandes extensiones de selvas tropicales en nuestro país para, eh, dar pie a las zonas agrícolas o zonas pecuarias, ¿no? Al ganado. Por otra parte, la cacería ha sido uno de los factores también que han metido muchísima presión en, en nuestro país sobre la, sobre la especie. Y de lo cual nosotros hablaremos más adelante. Las siguientes imágenes también son, eh, son duras en, 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 en un sentido porque nosotros ahora vemos que también otra de las amenazas que enfrentan los jaguares es el atropellamiento. Son, eh, por ejemplo, ahí lo que podemos ver en la imagen es un, un jaguar con un collar que es, eh, por el cual es monitoreado vía satelital y fue atropellado, ¿no? En las diferentes, eh, condiciones a lo largo de todo el continente americano. El trafic, el, la venta de pieles y de partes y derivados del, del jaguar sigue siendo una de las principales amenazas y va, y lamentablemente va en aumento. Y el comercio de las crías de jaguar, el, eh, estos cachorros que cada día los podemos encontrar más en diferentes medios y en redes sociales donde se venden estos ejemplares. Entonces, eh, todo esto ha ocasionado que el jaguar, eh, hoy en día lo consideramos una especie en peligro de extinción. A nivel internacional, desde, eh, mil novecientos setenta y cinco, el jaguar aparece como una especie en peligro, eh, que donde se prohíbe la comercialización. En los ámbitos internacionales se considera una especie también amenazada y hoy en día, eh, en México lo consideramos una especie en peligro de extinción. La veda, eh, tiene una veda en México desde mil novecientos ochenta y siete, se, se ha establecido una veda en México donde ya se prohíbe completamente la, la cacería. Sin embargo, no toda la, eh, no todo es, es malo en este sentido. Se han hecho bastantes cosas por el gobierno federal, diferentes, eh, organizaciones, ONGs, eh, iniciativa privada, eh, universidad, la academia, en fin, muchas organizaciones han participado en la misma política ambiental de, en favor de la conservación del jaguar. Y bueno, y un año que fue crucial en la historia del jaguar fue en el dos mil cinco, porque fue el año considerado del jaguar. A partir de este año, podemos, eh, considerar que fue un parteaguas en el conocimiento y en las diferentes iniciativas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio un gran impulso, vía a través de la Semarnat, para la conservación y la implementación de proyectos compatibles con la conservación del, del jaguar. Incrementar sus estudios. Así como diferentes, eh, organizaciones de las cuales, eh, yo quisiera comentarles, eh, de las cuales hemos nosotros estado trabajando mucho en los últimos veinte años, con la Alianza Nacional para la Conservación del, del jaguar. Esta alianza, este, eh, conformado por más de cuarenta especialistas de, de, del jaguar en México, y también miembros internacionales, eh, hemos estado trabajando de manera continua generando información, insumos, eh, que sirven a los tomadores de decisiones, que le sirve al gobierno para la mejor decisión de la política ambiental que se puede seguir en materia del jaguar. Hemos generado una serie de, de publicaciones al respecto, eh, un, es un ejemplo del grupo tan vasto, de, de, de expertos, de gente comprometida para la conservación del, del jaguar, ¿no? Eh, se tienen involucrados biólogos, médicos, veterinarios, geógrafos, eh, reporteros, comunicólogos, en, en fin, hay muchísima gente con diferentes pertinentes, las cuales todos, eh, de manera conjunta, trabajamos para un mismo fin, que es la conservación del, del jaguar. Y esta conservación se ha visto plasmada en una serie de nueve componentes que los hemos, eh, se han desarrollado en una estrategia nacional para la conservación del jaguar. A continuación, les voy a describir de manera particular cada uno de estos nueve componentes, indicando cuál es como la parte más, eh, sobresaliente de cada uno de ellos. Hemos identificado que uno de los puntos importantes para la conservación es mantener áreas prioritarias. Esto es, necesitamos, eh, garantizar el hábitat y por coincidente también la conectividad de las poblaciones de jaguar entre las diferentes áreas naturales protegidas en nuestro país y fuera de las áreas naturales protegidas. Entonces, eh, y, y buscar estas conexiones que pueden, eh, que, que le llamamos corredores biológicos que permiten la conectividad, eh, mantener la conectividad entre dos regiones que pueden ser dos áreas naturales protegidas, buscar esa conectividad, ese hilo que va a permitir que los animales de un punto A puedan moverse sin problemas a un punto B. Crear diferentes estrategias regionales y convenios interinstitucionales. Este es un ejemplo de lo que hemos nosotros trabajado en los últimos años sobre corredores eh biológicos que conectan áreas naturales protegidas. Este es un ejemplo de la península de Yucatán. En verde oscuro nosotros vemos áreas naturales protegidas de federales. En azul, las áreas eh decretadas a nivel estatal. Eh, los puntos amarillos, nosotros estamos viendo los registros del jaguar. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de registros de jaguar en la península de Yucatán y su y abajo de esos registros nosotros vemos de color verde claro una serie de polígonos que nos están permitiendo eh la conectividad, garantizar el movimiento del jaguar, así como del jaguar de muchas otras especies eh a través eh que van a conectar y a través de esos espacios verdes. Entonces ahí es donde nosotros proponemos eh diferentes iniciativas a los gobiernos eh al gobierno federal, a los gobiernos estatales, así como también a la gente poseedora de la de las tierras. En esta región del país existen eh muchos ejidos con un giro de manejo forestal que gracias a ese manejo forestal hoy en día son de los ejidos que tienen eh sus ambientes mejor conservados en en toda esta región. Por otra parte es importante es necesario realizar un monitoreo del jaguar y sus presas. De ahí que eh una de las iniciativas que nos planteamos hace muchísimos años, alrededor del dos mil ocho, fue eh saber cuántos jaguares hay en nuestro país. Obviamente eh no podíamos contar un jaguar uno por uno, sino entonces tenemos que echar mano de algunas estimaciones eh y de algunos métodos que nos pudieran indicar de manera indirecta, pero con un gran grado de certidumbre, eh la densidad, eh un estimado de la densidad de 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 jaguares que hay en México. Pues bueno, utilizamos un método que se llama fototrampeo, el cual consiste en el uso de cámaras fotográficas sensibles al movimiento que eh que todo lo que pasa enfrente del sensor le va a tomar una fotografía. Bueno, pues este 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 método que parece que es muy sencillo, así platicado, eh ha sido ampliamente utilizado para trabajar con leopardos, con tigres, con pantera de las nieves, en en fin, en muchas partes del del mundo. Nosotros lo utilizamos por primera vez a nivel nacional en el dos mil ocho con muy buenos resultados. A tal a tal grado de estos resultados que fue que se desarrolló este censo nacional del jaguar y tuvimos nosotros durante el dos mil dieciséis al dos mil dieciocho un según una segunda evaluación del de este censo nacional del jaguar. Bueno, aquí en puntos en los diferentes puntos de colores indico los años en que se estuvo trabajando en el monitoreo, se estuvieron colocando cámaras fotográficas fotográficas en un diseño previamente establecido eh y donde podemos ver la participación de personas, de estudiantes, de eh organizaciones, de instituciones, de ONGs, de universidades involucradas, que sin la ayuda de estas eh de toda esta gente, este censo, este segundo censo nacional del jaguar que se realizó del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho, no se hubiera podido concretar. Y eh ¿cuáles fueron los resultados? Les platiqué de un primer censo nacional del jaguar. El primer censo eh los resultados era un estimado de alrededor de unos seis eh de unos cuatro mil de cuatro mil individuos adultos. En esta segunda evaluación que se realizó del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho eh se hizo el el estimado para la población de jaguar en todo el país eh fluctúa entre alrededor de unos cuatro mil ochocientos individuos. Es decir, eh pues un número eh ligeramente mayor a lo que habíamos obtenido en el dos mil dieciocho y vemos que eh una serie de fotografías de los diferentes eh jaguares que se estuvieron documentando. Este simplemente es una pequeña fracción de las muchísimas eh fotografías que se estuvieron eh tomando a lo largo del tiempo. Eh otro de los problemas eh otro de los puntos que nosotros eh era necesario atender era la creación de un protocolo de atención al jaguar. Recordemos que uno de las de los problemas de las amenazas que están eh impactando al jaguar es el la depredación el luego que lo lo que llega a suceder con el conflicto eh con los pobladores, con los ganaderos. Entonces teníamos que dar un una respuesta a a esta situación. Por una parte también eh ya hace varios años en el dos mil cuatro eh tenemos la historia del jaguar de la luz, que este jaguar fue capturado por la misma comunidad eh y no eh normalmente lo que sucedían es que los pues los cazaban. Pero en este caso la comunidad de una manera eh completamente noble hizo todo el intento por capturarlo y lo capturó precisamente porque era parte de la cosmovisión. Lo consideraron el el jaguar como el abuelo, el abuelo de la comunidad. Por eso es que lo lo capturaron y bueno posteriormente al año fue fue este liberado en otra en otra región. Pero este es uno de de los puntos de las primeras iniciativas entonces que se habían eh que se realizaron. Ante esta situación de tanto por una parte del conflicto y por otra parte tenemos esta situación de que la gente tiene que dar respuesta a a a una situación que puede llegar después a ser conflictiva es que nosotros eh desarrollamos el protocolo de atención del de a jaguares silvestres en México. Con este protocolo dimos una atención y es una serie de pasos que se debe de de seguir tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales así como las diferentes instancias de ambientales en nuestro país para poder eh tener una guía de lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer en diferentes situaciones para garantizar que los jaguares que tengan las condiciones eh la salud y y puedan ser liberados reincorporados en menor tiempo posible a la vida silvestre así sean. Obviamente si tenemos un animal que esté herido o o que está muy mal de salud por esas condiciones no se puede reincorporar a la vida silvestre de una manera inmediata ¿no? Eh les había comentado del conflicto humano jaguar este conflicto es básicamente lo que se busca es mitigar aquellos factores que son causales indudablemente la gente cuando tiene su sistema su sistema de producción que puede ser una actividad ganadera el y tienen unas cuantas vacas o borregos al ver ese recurso ese patrimonio familiar amenazado o que sufrieron pérdidas pues las las primeras reacciones generalmente son de enojo y de tratar de de eliminar el problema. Nosotros eh lo que hemos estado trabajando con las diferentes instancias eh de nuestro país fue en en realizar convenios interinstitucionales es decir eh empezamos a trabajar con Sagar, Pizemarnat, hoy en día Sader, empezamos a trabajar con todas estas instancias que dan apoyos para la producción pecuaria de nuestro país y por otro lado con la conservación de la misma manera con CONAFOR es decir tratar y con la Secretaría de Economía es decir de buscar ese apoyo eh de proyectos en áreas prioritarias de conservación del jaguar pero que sean eh proyectos y apoyos que sean compatibles con la conservación no queremos nosotros eh que se quiten esos apoyos a a la población sino al contrario que se les den apoyos pero que si sean apoyos que sean compatibles y sean acordes con la conservación de la especie con la conservación de los recursos naturales por otra parte también hemos eh eh estamos trabajando también eh con el eh con el en la en el fortalecimiento de un seguro ganadero y eso es muy importante porque se puede restituir el eh la pieza que fue depredada y con ello también eh se 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 mitigan los posibles conflictos eh otro de los puntos importantes es el fortalecimiento al marco legal hoy en día nosotros tenemos que seguir presionando y y y garantizar que los recursos naturales eh tengan todo el marco legal para que puedan ser protegidos eh nosotros estamos trabajando eh de la mano con Profepa, Semarnat, Zagarpa y eh en su momento empezamos a trabajar con la Gendarmería Ambiental o eh en en esta en esta cruzada para fortalecer en las diferentes instituciones ambientales y darle eh mayor peso a la protección de de la especie ¿no? Y de los recursos. Aquí lo que nosotros vemos en la imagen de la derecha es un eh fue la guardia la Gendarmería Ambiental hoy Guardia Nacional que eh hace un par de años hicieron en la región de Calakmul eh llegaron donde había una una un campamento de eh talamontes ¿no? Eso es completamente es ilegal y entonces estaban destruyendo el el hábitat del del jaguar ¿no? Pero gracias a la mano de la Gendarmería Ambiental en su momento se pudo detener esto y se siguen haciendo diferentes operativos en fortalecimiento del hábitat del jaguar de la biodiversidad y del jaguar per se ¿no? Hoy en día enfrentamos una situación muy alarmante eh no nada más en Centroamérica sino eh realmente en toda Latinoamérica sobre el jaguar eh sobre el jaguar y sus partes. Hay un tráfico eh de jaguares que va en aumento hacia eh el mercado asiático y esto indudablemente mete presión porque le mete un valor agregado a la piel, a los colmillos, a las diferentes partes del jaguar donde va a haber un eh un mercado negro que está demandando piezas, huesos de este de este felino ¿no? Entonces eh eh también se se trabaja de la mano con 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 la profepa con las diferentes instancias para poder hacer frente a esta problemática ¿no? Se sigue también eh trabajando para reducir en la medida de lo posible el 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 conflicto jaguar con ganadería y eh en contamos también con y hay un grupo muy sólido de abogados que están trabajando en la formulación de leyes bueno en la propuesta para que en su momento el senado y el gobierno federal o los gobiernos estatales puedan eh tomar cartas en en el asunto. Otro de los puntos de los que hemos eh nos hemos enfocado en los últimos años ha sido la infraestructura. Las vías de comunicación ya sea eh carreteras o férreas han impactado indudablemente eh los ecosistemas del jaguar y a y obviamente a la biodiversidad y a y al jaguar ¿no? Entonces eh pues lo que tenemos que ver es buscar aquellos mecanismos para poder mitigar. Uno de esos mecanismos son eh buscar esas mejores prácticas para la construcción de carreteras o de vías férreas, ver la implementación de pasos de fauna que permitan que si bien va una carretera o una vía férrea, que los animales puedan transitar libremente sin ningún peligro de que puedan ser atropellados por debajo o bien por por arriba de la vía ¿no? Entonces en eso es lo que también se está trabajando de manera muy intensa en en nuestro país en materia de conservación del jaguar para para evitar tener estas situaciones ¿no? Lamentablemente eh hoy en día es algo muy frecuente poder observar no nada más al jaguar eh sino eh en realidad a muchísima divertida a muchísimos mamíferos, aves, reptiles y anfibios en las diferentes carreteras de nuestro país atropellados. Se han desarrollado diferentes iniciativas como letreros donde se pide que reduzca el conductor, reduzca la velocidad, que hay sitio de cruces de jaguares o bien que puede ser de la de biodiversidad, etcétera ¿no? Entonces eso es lo que se está eh lo están trabajando diferentes organizaciones en nuestro país y que indudablemente el apoyo de toda la ciudadanía es crucial para que realmente se puedan respetar y estas iniciativas que se están y estas acciones que están emprendiendo diferentes organizaciones ¿no? Eh este eh bueno eh aquí yo nada más les pongo un caso de lo que sucede en en esta región de Quintana Roo, sin embargo eh los atropellamientos de jaguares lamentablemente suceden en todo México y en toda Latinoamérica ¿no? Y es un un mal común que presentamos y y del cual eh tenemos que hacer frente todos a a este problema ¿no? Una de las partes importantes de los cuales nosotros estamos conscientes y de que se ha dado muchísima difusión en la Alianza Nacional para la conservación del jaguar es en el tema de comunicación, difusión y educación. Eh es importante de nuevo posicionar al jaguar como esta especie emblemática que lo veían los pueblos prehispánicos y que hoy en día lo siguen viendo algunas algunos pueblos dentro de su cosmovisión. Enfatizar la importancia cultural y obviamente también la importancia ecológica que tiene la especie. Es es imprescindible conocerlo eh para poderlo valorar. Entender el 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 entender el significado y el y su papel en la cultura es es clave en ello. O sea, se realizan eh diferentes eh talleres, talleres en escuela, talleres en en ferias de de libros, en hacemos trípticos, hay diferentes diferentes colegas eh 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 comunicólogos, etcétera, con diferentes grados de expertise eh presentan sus materiales con la finalidad de dar a conocer más sobre la importancia del jaguar eh y también no nada más en español sino en diferentes lenguas indígenas, ¿no? eh otra cosa importante en la cual hemos trabajado también es en 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 el fortalecimiento de la cooperación internacional. Uno de los primeros logros que se ha eh se han tenido es la eh el el este libro que se llama el jaguar en el siglo veintiuno, la perspectiva continental. Este libro fue en la compilación del trabajo de muchísimos autores eh participaron más de ochenta especialistas o en 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 el tema de dieciocho países de Latinoamérica. donde se plantea las eh la problemática primero la situación del jaguar en cada uno de estos países eh los diferentes programas y acciones que han emprendido y cuáles son las diferentes estrategias de la misma manera que cada uno de estos países ha hecho frente, ¿no? y esto sirve indudablemente esta este conocimiento para poderlo compartir con con los diferentes colegas, ¿no? Hay algunas iniciativas que lo han realizado de manera binacional o trinacional con los diferentes eh países. Por ejemplo, México tiene una un un proyecto trinacional eh con Guatemala y del ICE en en la región de la selva maya para la conservación y protección del jaguar y su hábitat y sus presas, ¿no? en el eh hace en el dos mil dieciocho se realizó el primer simposio internacional de ecología y conservación del jaguar. En este simposio también eh se contó con la participación de muchos especialistas de Latinoamérica y eh planteamos una serie de de iniciativas y de necesidades eh que eran importantes. compartimos una serie de experiencias que eh han dado una serie de frutos y eh hoy en día tenemos una alianza latinoamericana para la conservación del del jaguar, ¿no? en lo cual seguimos trabajando. Eh finalmente y no por ponerlo eh no quiero hacerlo menos el manejo comunitario. lo puse aquí eh por una razón, porque las comunidades son la parte, las comunidades humanas son los actores más importantes para la conservación del jaguar, de su hábitat, de las selvas, de los bosques donde habita el jaguar, así como de la biodiversidad que eh se mantienen en estos ambientes. las comunidades, las comunidades, los poseedores de la tierra son eh realmente los los actores clave y son las personas con las que debemos nosotros y día a día estamos trabajando eh de la mano para poder eh garantizar la conservación del jaguar de la biodiversidad en nuestro México. y entonces estos apoyos eh se buscan, buscamos nosotros una serie de incentivos económicos como desde pagos de servicios ambientales, el gobierno federal, los gobiernos estatales, realizan algunas estrategias, buscamos también que sea que simplemente en proyectos productivos sustentables, parte de lo que les había comentado, lo que hace la Secretaría de Economía, la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh buscar, buscar incentivos que eh proyectos productivos que eh en la suma, la diversidad de proyectos productivos pueda garantizar una mejor calidad de vida a los pobladores locales. Por otra parte, también eh las mismas comunidades como poseedores y dueños de sus tierras eh tienen un papel muy importante en la en la vigilancia de estos recursos. Es por esa razón que se han implementado a nivel de todo el país diferentes programas de vigilancia. Vigilancia comunitarios con excelentes eh resultados y y cada día más personas más ejidatarios más comuneros se suman a este programa de vigilantes comunitarios porque nada no ahora no nada más vigilan y que no entren cazadores eh que no estén cortando madera o sea que no estén destruyendo el hábitat eh sus bosques o sus selvas sino que ahora también lo que hacen los vigilantes comunitarios es que eh pueden eh pueden acceder a acceder a cámaras fotográficas que son cámaras trampa y ellos las colocan y pueden estar monitoreando, pueden sacar fotografías de jaguares, fotografías de pumas, fotografías de toda su biodiversidad y con ello eh darse cuenta de de una manera visual en 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 la imagen, en la fotografía de la vasta diversidad biológica que tiene su ejido o su o o la región de donde 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 vive, ¿no? Entonces esto indudablemente ha sido un un boom en los últimos diez años han en los vigilantes comunitarios han hecho nuevos registros sobre el jaguar, sobre nuevas especies, eh ha sido un un eh indudablemente también un un parteaguas toda la labor que han hecho los vigilantes comunitarios, ¿no? Finalmente eh quisiera agradecer a una serie de instituciones que sin ellos eh el el programa eh que emprende la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, parte de de los trabajos y de los proyectos que yo emprendo, así como los que realizan diferentes colegas sobre la conservación del jaguar en México, pues no se verían eh plasmados, ¿no? y eh finalmente eh dejo mi correo electrónico y eh para cualquier persona que tenga curiosidad eh y desea conocer un poco más sobre el jaguar con muchísimo gusto eh me dará eh placer poder contestar, poder compartir información con cada uno de de ustedes. pues pues muchísimas gracias por por su tiempo, por la atención, y y estamos aquí en el en al aire para poder contestar cada una de sus preguntas. Doctor, por el momento no no hay preguntas, pero sí un comentario de Marisa Martínez que nos dice que qué información importante, que gracias por eh tomar o implementar estas medidas. por tan bellas por tan bellas. Muchísimas gracias Marisa. Muchísimas gracias Marisa. Se te se te agradece el comentario y bueno. Una pregunta doctor acaba de llegar es ¿Cuál es el tiempo de gestación y normalmente cuántas crías tienen? El el número de crías son dos. Normalmente tienen dos crías los los jaguares. Y el tiempo eh de gestación es alrededor de eh diez meses. Esta pregunta la realizó eh Jorge Nadales. Parece que no hay más preguntas. Doctor, le agradecemos mucho por compartir tan valiosa información y esperemos que que nos haya escuchado pues tome en consideración eh en alta estima esta especie tan hermosa, ¿No? Este ejemplar tan hermoso. Eh nos vemos eh la próxima semana nuevamente en de la metro en la metro a la metro en la red. Tenemos una sesión que es un un monitor que donde nos van a platicar sobre el censo. Eh algunas veces quizás como ciudadanos comunes nada más sabemos que nos hacen un censo cada diez años, pero no sabemos para qué lo ocupan. Ahí nos vamos a enterar. Los esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. 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 Gracias. 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 Gracias.